El tren todos los días pasa, pero si no te subís, se subirá otro. Sin querer dejaste la heladera abierta durante toda la noche, ¿qué pudo haber sucedido con los alimentos que estaban dentro de ella? Si durante más de dos horas se han mantenido por encima de los 4,5 grados centígrados, ¿lo vas a tener que desechar? La heladera garantiza la seguridad de los alimentos. El interior debe mantener una temperatura de 5 grados centígrados o inferior. A esta temperatura los microorganismos se van a multiplicar lentamente. Cada vez que abrimos la heladera, el aire frío va hacia el exterior y el caliente entra al interior, aumentando su temperatura. En general, los alimentos refrigerados son seguros, siempre que la falta de frío no haya superado unas pocas horas. Puede ser que se corte la luz, que la puerta de la heladera esté abierta durante 4 horas y esto permita que no se deterioren los alimentos. Pero, ¿qué ocurre cuando se supera ese tiempo o cuando tuvimos la heladera abierta durante toda la noche? El riesgo va a aumentar y será posible que algunos alimentos haya que desecharlos. La manera adecuada de controlar la temperatura de la heladera luego de esta situación es que nos fijemos en los visores que marcan la temperatura o colocando un termómetro para asegurarnos de que el interior esté a 5 grados centígrados. Entonces, ¿qué productos podremos guardar y cuáles debemos tirar? Aquellos que necesitan refrigeración para conservar en óptimas condiciones se deberán desechar. Esto se debe a que se han mantenido durante más de 2 horas por encima de los 4.5 grados centígrados. Carnes en general, pescados, mariscos, quesos, leche, yogur, huevos, sopas, frutas frescas, mayonesas abiertas, salsa tártara, además las pastas, arroz cocido, pasteles rellenos con cremas, hongos frescos, verduras cocidas. Se han estado más de 8 horas a unos 5 grados centígrados. Se podrán guardar de manera segura quesos duros, cheddar, parmesano, quesos procesados, manteca, margarina, envases abiertos, jugos de frutas, salsa de soja, aderezos de vinagre, pan, galletitas, verduras crudas. ¿Cómo podemos optimizar el frío de la heladera? Además de no abrir ni cerrar la heladera durante mucho tiempo y aumentar el consumo energético, es recomendable que se sepa qué alimentos vamos a sacar previamente. No hay que introducir alimentos calientes, ya que va a aumentar la temperatura del resto de los productos y va a incrementar el consumo energético. No hay que sobrecargar la heladera, hay que dejar espacios entre recipientes para permitir que llegue el frío con rapidez a los productos guardados. Necesitamos llevar un orden para optimizar el frío y mejorar la conservación de los alimentos. La temperatura del interior de la heladera no es homogénea en todas las partes. En los cajones de abajo hay que colocar las frutas y las hortalizas, donde quedan protegidas del frío directo. En el estante inferior, que es la zona más fría, de 2 a 4 grados centígrados, debemos colocar carne, pescados, mariscos, dentro de un recipiente con rejilla para que caigan los jugos. En los estantes superiores, la parte menos fría, se pueden guardar yogures, quesos, embutidos crudos, alimentos cocidos y envasados. En la puerta se pueden almacenar bebidas, mermeladas y salsas. ¿Qué ocurre si el freezer está abierto? El grado de riesgo va a variar en función del volumen de los alimentos almacenados, el tiempo que ha estado abierta la puerta y la capacidad del freezer. Debemos comprobar la temperatura del interior con un termómetro para verificar si la temperatura es alta. Si se desconoce el tiempo que los productos llevan durante la descongelación, lo más seguro es desecharlos. Si los alimentos tienen cristales de hielo, pueden congelarse nuevamente. Si se ha alcanzado temperaturas superiores a los 4 grados centígrados durante 2 horas o más, hay que desechar los alimentos. Si los alimentos han comenzado a descongelarse varias horas, hay que tirarlos. A pesar de que algunos alimentos resisten mejor la descongelación, como las carnes rojas y la carne de ave. La carne cruda expuesta a más de 5 grados centígrados durante un máximo de 6 horas, se puede aprovechar y consumirse rápidamente. Para evitar cualquier riesgo, el interior de los alimentos debe llegar a 75 grados centígrados durante la cocción. La comida precocida y el marisco, en cambio, no podrán volverse a congelar y deberán desecharse. Si han alcanzado temperaturas superiores a los 5 grados centígrados durante más de 3 horas, tené en cuenta todos estos conceptos para evitar enfermedades por los descuidos en los cuidados de la heladera. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieras estar mañana.